El secretario general de la sección 28 del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hugo Edgardo Sarmiento Jiménez, mostró sus aspiraciones para contender por una diputación federal, desde donde aseguró podría trabajar a favor de los intereses del sector salud, el cual necesita apoyo para brindar servicios de calidad en el Estado. Sin embargo, ¿los oaxaqueños realmente lo conocen? Veamos lo que opinan. Uy, no, la verdad no. Tengo idea, no tengo idea. Ay no, me suena el apellido, pero no. No, no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo. No, no lo conozco. No, no lo conozco. Con imágenes de Gustavo Brioso, informó para Punto TV Latinoamérica Radiorama, Karen Bautista. No, no lo conozco, 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 no lo conozco.